¿Quién vive? ¿Quién vive? Vamos, adorando al Rey de Gloria Gracias Señor Sí Señor, diga así Sublime amor Díganlo Es el amor de Dios Sí Señor Sublime don Que por gracia Él me dio Diga ¿Con qué pagar Ese tan grande amor? Díganlo iglesia Sublime amor Sublime amor Que jamás olvidaré Por eso Me amo Díganlo ¿Por qué me amo primero? Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Tanto su vida En una cruz murió Sublime amor Sublime amor Sublime amor Que jamás Olvidaré ¿Cuántos aplauden ese amor bello? ¿Cuántos aplauden ese Dios que murió en la cruz del Calvario? ¿Cuántos aplauden ese Dios que murió en la cruz del Calvario? ¿Cuántos aplauden ese Dios que murió en la cruz del Calvario? Gracias Señor Sí Señor Sí Señor Diga conmigo Cuando Él oraba Allá en Eso Pidiendo al Padre Díganlo conmigo Pidiendo al Padre Perdón Por ti Por mí Amigo Gotas de sangre De sus sienes Le brotaban Diga conmigo Sublime amor Sublime amor El que tuvo para mí Por eso Por eso Le amo Porque Me amo Primero Hoy yo quiero sentir Lo que Sintió por mí Sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Sublime amor Sublime amor Que jamás Olvidaré A su nombre